Este es lo que se encontró, bueno, son las pequeñas cosas que se encontraron en esta búsqueda del cerro que estoy allá. Muy poco porque el 99.999% de todo es basura. Tenemos el medio ambiente para cagar, así que solamente este pedazo de herradura. Que me doy cuenta porque tiene la forma de una herradura y tiene el clavo ahí que va a la pata del caballo. Estas cositas que no sé para qué serán, que las encontré aquí mismo en esta plaza. Esta otra que es así, monedas, 80 pesos con suerte. Y este anillo que fue lo primero que encontré. Es muy liviano, entonces imagino que es solamente fantasía como todos los anillos que me salen. Así que eso fue lo que se encontró el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.